sasuke uchiha es considerado uno de los dos shinobis más fuertes de todo el mundo ninja podría decirse de que es el segundo hokage de konoha y su poder es tan abrumador que incluso tiene todos sus especiales siendo estos es rinnegan y el sharingan a continuación realizaremos todos los niveles del poder de sasuke uchiha así que si te gustó el vídeo agradecería que les like y te suscribieras pero en fin comencemos el vídeo comenzando estaría sasuke a inicios de la serie este sasuke no era tan poderoso siendo que su poder estaría en la parte más alta de rango genin ya que podría decirse que tenía una habilidad superior al promedio ya que era un genio al combate realmente este sasuke tenía una habilidad bastante alta siendo de que era el más fuerte de la academia en ese momento pero sasuke evoluciona más su poder al despertar el sharingan ya que al alcanzar el sharingan de una gasta su poder aumenta muchísimo ya que al despertar el sharingan le permite prever los ataques de los demás y con este nivel pudimos ver que pudo darle combate a haku ya que aunque no era tan poderoso como haku si le pudo dar digamos que combate durante un cierto tiempo siento que realmente este personaje era bastante poderoso con lo cual el poder de sasuke a inicios de la serie sería este después estaría sasuke durante los exámenes junin aquí este sasuke evolucionó muchísimo siendo que una vez entrenó con kakashi su poder aumentaría brutalmente siendo que cuando mínimo su poder base estaría en la parte medio alta de rango chunin ya que podría decirse que su velocidad aumentó a tal nivel de estar a la par con la de rock lee y al igualmente esto era el al poseer los ninjutsus de fuego y al poseer la capacidad de utilizar el chidori podría decirse que su poder aumentaría a este nivel y al utilizar el sharingan de dos aspas podría decirse que aumenta mucho más su poder ya que logra evolucionar su sharingan y una vez evolucionado el sharingan también le permite utilizar con mayor precisión el mismo chidori siendo que realmente este sasuke aumenta mucho su nivel de poder ya que con el sharingan de dos aspas su poder sería brutalmente alto con lo cual el poder de sasuke durante los exámenes chunin sería este después estaría sasuke en su batalla contra naruto en el rayo del fin aquí sasuke aumentaría su poder base considerablemente ya que podría decirse que se vio totalmente superior a un naruto que ya sabía utilizar el rasengan a la perfección y podía utilizar varios cuenos de sombra siendo que se demostró que era totalmente superior a este naruto siendo que cuando mínimo su poder estaría en la parte alta de rango chunin y aumentaría mucho más al despertar su sharingan de tres aspas ya que aquí podría decirse que le dio pelea a un naruto con la influencia del zorro y aunque fue superado por un naruto con el con el poder de una cola del zorro si le dio bastante pelea y superó a un naruto con el chakra influenciado del zorro siendo que aumentó bastante su poder pero éste aumentaría mucho más al utilizar la marca maldita siendo que con éste fue capaz de superar a naruto ya que con la marca maldita su poder aumenta muchísimo siendo que cambia su cuerpo y aumenta demasiado su poder siendo que en un golpe de poderes contra el rasengan y chidori sasuke fue vencedor siendo que superó a naruto en ese momento ya que fue el ganador de esta batalla con lo cual el poder de sasuke estaría en la etapa media de rango chunin ya que realmente aumenta mucho su poder al despertar el sharingan de tres aspas y con la marca maldita luego estaría un sasuke ya adolescente siendo que realmente este sasuke ya era bastante poderoso en su estado base llegando a posicionar en el rango jounin siendo que realmente era bastante poderoso solo con su estado base pero una vez utilizar su sharingan de tres aspas aumentaría mucho más siendo que como vimos en su combate contra itachi su poder era bastante alto siendo que estuvo muy cerca de igualarlo aunque es cierto de que itachi se contuvo en este combate y no podía darlo todo debido a su enfermedad si podría ser que sasuke le dio bastante pelea siendo que aquí sasuke había aumentado mucho su nivel de poder y eso de que también posee una técnica demasiado poderosa que sería el kirin siendo una de las técnicas más fuertes de rayo con la cual podría ser uno de los shinobis más poderosos al menos en ese momento siendo que después de todo estuvo muy cerca de asesinar a itachi uchiha ya que la técnica karim podría decirse que es una de las técnicas más fuertes de rayo pero sasuke utilizará su marca maldita llegaría a la parte más alta de la rango sanin ya que al utilizar esto sus capacidades aumentan en todo aspecto siendo que realmente extra de utilizar el poder de la marca maldita su poder aumentaría muchísimo ya que este punto ya lo controlaba bastante y al tener el sharingan de las tres aspas su poder era bastante alto con lo cual el poder de este sasuke estaría en la parte alta de rango sanin utilizando el sharingan y la marca maldita después estaría sasuke habiendo despertado el mangekyu sharingan eterno siendo de que este sasuke poseía un nivel base superior a su anterior fase ya que digamos que posee un poder en la escala más baja de rango sanin ya que era bastante poderoso y aumentaría más con su sharingan normal o sea el de tres aspas ya que con este sharingan podría decirse que le dio pelea incluso a killer b aunque se vio que el killer b era totalmente superior pero así le dio pelea durante un corto periodo de tiempo y el poder de sasuke aumentaría mucho más ya que como sabemos al entrenar con akatsuki o al darse por cuenta de lo que había hecho su hermano por eso es de que este entreno parcialmente aumentado su nivel de poder y así sasuke despertaría el mangekyu sharingan con el que cuando mínimo se posicionaría en la parte más baja de rango kage ya que al despertar el mangekyu sharingan su poder aumentaría muchísimo mejorando su nivel con el genjutsu y pudiendo utilizar el amaterasu aunque sólo tiene ese nivel de poder ya que en este punto del anime sasuke no controlaba a la perfección el mangekyu sharingan con lo cual no podía utilizarlo muy bien y no tomaba en cuenta todas sus debilidades con lo cual el poder de sasuke aquí no sería tan elevado con el mangekyu sharingan ya que no lo controlaba a la perfección y no sabía de todas sus debilidades pero en fin este sería el nivel de poder de este sasuke en la parte más baja de rango kage después estaría sasuke habiendo despertado el mangekyu sharingan este sasuke era realmente bastante poderoso teniendo un poder en la parte alta de rango sanin ya que después de todo fue capaz de enfrentarse a los cinco kages al mismo tiempo y derrotarlos realmente este sasuke si era bastante habilidoso y con su sharingan aumentaría mucho más llegando a se posicionar muy cerca de etapa mediana de rango kage pero este poder aumentaría mucho más al utilizar el mangekyu sharingan eterno posicionándose en la parte alta de rango kage ya que al utilizar el mangekyu sharingan eterno podría decirse que ya no toma en cuenta ninguna debilidad del mangekyu sharingan normal siendo que puede utilizar el amaterazo libremente sin la debilidad de quedarse ciego realmente este sasuke ya era bastante poderoso ya que con su mangekyu sharingan incluso era capaz de utilizar parcialmente el susano con lo cual si sasuke utilizará el poder de susano estaría en la parte baja de leyenda ya que en este punto no lo controlaba totalmente solo un poco podría decirse la primera etapa con lo cual no sería tan poderoso con este susano pero si llegaría a la parte baja de rango leyenda después estaría sasuke habiendo conseguido el rey negan este sasuke era muy poderoso llegando a se posicionar solo con su forma base en la etapa baja de rango kage siendo que realmente sasuke aquí ya era muy habilidoso el utilizar su sharingan aumentaría mucho más estando muy cerca de etapa etapa mediana de rango kage y porque está más bajo que su anterior posición con el sharingan porque podría decirse que aquí sólo tenía en un ojo el sharingan igualmente con el mangekyu sharingan eterno ya que sólo tener un ojo podría decirse que su poder sólo utilizando el mangekyu disminuiría pero al poder utilizar el rey negan su poder aumentaría mucho más ya que al tener el rey negan tiene capacidades de utilizar dojutsu muy fuertes ya que después de todo el rey negan es un dojutsu legendario y pudiendo utilizar ninjutsu espaciotemporales y ninjutsu muy poderosos siendo que realmente este sasuke fue capaz de darle incluso una pelea a naruto aunque es cierto que naruto se contuvo parcialmente en ese combate podría decirse de que también atacaba para ganar no para asesinar pero sí para ganar pero este sasuke si era bastante poderoso siendo que con el rey negan estaría en la parte baja de dios ninja y al utilizar el susano estaría en la etapa mediana ya que podría decirse que su susano era bastante poderoso pero no tomó en cuenta el poder que utilizó al absorber a los billos solamente el poder base de sus usano en sí siendo que realmente al utilizar a sus usanos si era un personaje bastante poderoso siendo que junto a naruto fueron capaces de darle pelea a madara uchiha teniendo todo su poder siendo que realmente este sasuke si sería muy poderoso después estaría sasuke de the last este sasuke si es bastante poderoso ya que pasaron dos años después de la cuarta guerra ninja siendo que aumentaría aunque sea un poco su poder base y con su sharingan igualmente aumentaría un poco siendo que llegaría a estar en la etapa cercana a la mediana de rango kage y con su manga y sharingan igualmente aumentaría un poco siendo que al entrenar aumentaría bastante su poder aunque no fue mucho tiempo con lo cual aumentaría mucho y con su rey negan aumentaría mucho más que en su anterior etapa ya que al tener tiempo para entrenar podría decirse que descubre nuevas formas de utilizar su rey negan siendo que realmente este sasuke aumentaría bastante su nivel de poder ya que estaría experimentando sus nuevas técnicas con el rey negan siendo que aunque no se vio mucho durante la película de last su poder si se vio que aumentó bastante siendo de que incluso se salvó a la aldea de que le cayera digamos que un meteorito ya que realmente este sasuke si era bastante habilidoso pero no lo pongo con el poder de susano ya que no se vio utilizarlo durante the last pero con solo su rey negan llegaría a la parte baja de dios ninja después estaría en sasuke de boruto este sasuke aumentaría muchísimo su poder ya que pasaron varios años desde que terminó naruto siendo de que su poder base estaría al rango medio de rango kage siendo que realmente era muy habilidoso y con su sharingan estaría en la parte más alta de rango kage y utilizando el manguekyo estaría en cerca de la etapa mediana de la leyenda de rango kage ya que aquí perfecciona todas sus técnicas con el manguekyo siendo que realmente lo utiliza a la perfección y utilizando el rey negan su poder aumentaría hasta etapa media de dios ninja ya que aquí podría ser este que utiliza sus jutsus de espacio-tiempo a la perfección junto con todas las técnicas del rey negan que él utiliza sino que realmente en la etapa de boruto sería la forma más fuerte de sasuke que hemos visto ya que él ha entrenado todo este tiempo con lo que el poder de sasuke si sería bastante elevado en este punto siendo que incluso utilizando su susano estaría en la parte más alta de dios ninja siento que realmente este sasuke al utilizar el susano se pudo ver que posee un control total ya que al enfrentarse a momoshiki por ejemplo se vio que tenía un control mejorado a su control anterior siendo que puede darle pelea incluso a momoshiki y con sus despacios ninjos o temporales puede decirse que le dio bastante pelea a un momoshiki que estaría en la parte más alta de dios ninja pero la más alta realmente este sasuke si sería la forma más sasuke de la forma más fuerte de sasuke que hemos visto siento de que este sasuke al perfeccionar todas sus habilidades aumentaría su poder hasta estar en la parte más alta de dios ninja ya que con sus técnicas que tenía podía derrotar a distintos oponentes y se vio que con su renegan poseía técnicas espacio temporales demasiado fuertes siendo de que podía viajar a otros mundos con estas técnicas y como se vio en su batalla contra ichiki también aunque fue derrotado por esto podría decirse que en combinación con naruto le dieron bastante pelea pero aún así el poder de sasuke si sería bastante elevado después estaría sasuke en el manga este sasuke realmente ya no es tan poderoso como antes ya que en el manga pierde un ojo con lo cual su poder base disminuiría bastante llegándose a posicionar en la parte baja de rango kage asimismo con el sharingkan al solo tener un ojo su nivel disminuiría bastante siendo que con este apenas llegaría a caer la escala media de rango kage y con su mangekyo si aumentaría bastante ya que puede seguir puede seguir utilizando los genjutsu poderosos y al amaterasu pero nuevamente disminuiría igualmente bastante ya que sólo tiene un genjutsu y suponiendo de que naruto le devuelva los dos ojos aumentaría todavía más y podría utilizar el susano ya que como sabemos como boruto metido dentro de momoshiki podría decirse que le arrebató el renegan a sasuke quitándole su poder ya que realmente sasuke perdería bastante con esto ya que con su renegan pierde todas sus técnicas espacio temporales y todas sus técnicas más fuertes pero si él pudiera utilizar el susano por alguna técnica que naruto le logra regresar con el poder del sabio de los seis caminos aumentaría a la parte más alta de rango leyenda ya que si logra recuperar sus dos ojos aumentaría también su sharingan su mangekyo y podría utilizar el susano con lo cual el poder destesas que en su posición de que pueda utilizar el susano si naruto se le regresa el otro ojo ya que no le puede regresar el renegan como tal pero si le puede regresar su otro ojo con lo cual es posible de que pueda utilizar el sharingan en ese ojo pero suponiendo de que lo puedo utilizar llegaría a la parte alta de rango leyenda espero les haya gustado el vídeo de un like y suscríbanse para más vídeos así miren este vídeo miren este otro pero en fin yo me despido aquí adiós